Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a una nueva crítica, en este caso vamos a hablar de la película The Joker Esa película que tanta gente ha tildado de obra maestra Y bueno, aquí voy a dejar mi opinión con spoilers Aunque es una película que siempre os he dicho a los que me habíais pedido una crítica que no iba a ver Porque no estaba interesado en ella por los trailers y más cosas que iré comentando Pero al final, bueno, un colega quería verla y fuimos Y bueno, esto es lo que opino sobre la peli Así que vamos con la crítica del Joker con spoiler ¡Comenzamos! Bueno, pues a ver, en primer lugar es una película que yo en principio no iba a ver Ni en cines ni en casa por varias razones La primera de ellas es porque los trailers pues no me llamaban la atención No veía al personaje del Joker en esos trailers Y tampoco es que lo haya visto mucho en la película A priori, el trailer me daba a entender que era una película sobre un hombre Que se llama Alfred Fleck Que está loco, que tiene un problema mental Y que ese problema mental le deriva a creerse o a convertirse en el Joker Sin más Y más o menos es lo que es la película Así que tampoco me equivoqué mucho en esas primeras impresiones del trailer En segundo Considero que el marketing que ha tenido ha sido un marketing muy sucio El hecho de esas noticias que salían de que algunos cines tenían miedo de proyectarla Debido a la gran violencia que había en la película y demás Me parece muy sucio Vista la película puedo decir que no es una película tan violenta como han pintado Hay otras películas muchísimo más violentas Sin necesidad siquiera ser de terror o gore En esta película tenemos alguna escena violenta Pero no es tampoco gran cosa Así que no entiendo muy bien por qué ese marketing sucio Y que yo considero asqueroso Y un clickbait total Para reclamar y para buscar gente No me gustan este tipo de cosas Porque creo que es engañar a todo el mundo Y hay gente que sí que cae en estos engaños Y entonces alaba cualquier cosa que se hagan Solo porque la prensa lo dice O porque la crítica lo dice Y hay gente que no Hay gente que comprende que este tipo de marketing Pues no viene bien Esto es como cuando se promocionó la película de Babadook O se promocionó otras películas Como que era terror puro Y Babadook realmente no es terror puro Es un terror psicológico Pero no entra dentro de la película más terrorífica Del año de estreno Entonces este tipo de marketing Vemos que no solo en esta película de Joker Sino en ámbito general Vemos que ha bastante Porque es engañar a la gente Porque sí Para ganar dinero en una taquilla Ya hablando de lo que es la película Pues la verdad es que No entiendo la gente que considera esta película una obra maestra Para mí sin duda no lo es Es buena peli Flojita Es una película normalita Pero lo que más destaca en ella Pero lo que más destaca en ella son algunos de los planos que tiene La fotografía que tiene la película Que es muy buena Y sobre todo Joaquín Fénix Que está hecha para el lucimiento del actor Claramente Y realmente actúa muy bien Lo hace muy bien Es lo mejor de la película Es cierto Él está brutal Pero si quitas eso La película es bastante normalita Tiene muchas incoherencias Que iré comentando ahora Que será la parte con spoilers Pero hay cosas que no tienen sentido en esta película Y no deja de ser Como me comentó un colega Que lo comenté por Whatsapp No deja de ser un remake disfrazado De la película de Taxi Driver Si no habéis visto Taxi Driver Por favor miradla Y veréis que prácticamente Son muy similares Muchísimas cosas a destacar Malas Y serían pues ciertas de las incoherencias Yo creo que la película Se dedica a buscar excusas Para mostrar O para explicar Por qué esa persona Que está mal de la cabeza Se vuelve todavía más mal de la cabeza Y termina siendo el Joker Por ejemplo En la primera escena En la que los chicos Le roban el cartel Y le empiezan a pegar una paliza Es una escena que ocurre Porque si no tiene realmente Un sentido dentro de la trama No tiene un motivo Por lo que ocurre Ocurre porque si ¿Para qué? Para darle Darle dramatismo al personaje Y que De alguna forma Explicar Esa locura Que va creciendo A lo largo de la película Luego tiene también Muchas cosas previsibles Como por ejemplo Lo de Thomas Wayne Que todos sabemos Que obviamente No iba a ser El hermano De Bruce Wayne Este Alfred Y tampoco Bueno El tema de De la mujer De Su edificio También era bastante Predictable O sea Yo cuando vi la escena En la que el de repente Entra en su casa Y empieza a morrearle Es como Esto no puede ser real Y efectivamente Luego se demuestra Que es una relación Que se había imaginado Él en su cabeza De darse la cura Por tanto Tiene cosas que son Bastante Previsibles En algunos momentos Es una película Que a mi Se me ha hecho Pesada Se me ha hecho Algo aburrida Creo que lo que cuenta La película Que a fin de cuentas No deja de Ser algo Que ya hemos visto En otras Se toma demasiado Tiempo Se toma demasiado Tiempo En contarlo Por ejemplo La escena En la que está Atando los zapatos O algo así Inicial Que es para mostrar Cómo está Físicamente Joaquin Fenix Pero están Como cinco minutos En eso Y la verdad Es que Pues no aporta Nada Tanto tiempo En esa escena ¿No? Y Se me ha hecho Algo pesada De ver No entiendo Ni por qué La llaman a obra maestra Ni nada de eso Y Mira que Sabéis que soy Bastante neutral En todas las películas Pero Intento Pues eso Sacarle Todo lo bueno Y lo malo Y en este caso Pues como digo Pues Joaquin Fenix Es todo Joaquin Fenix Es toda la película Y la verdad Es que Mola muchísimo Verlo Pero se le ponen En situaciones Que Que son Básicamente Excusas Para Dramatizarlo Al personaje O sea Creo que No están bien Integradas Ciertas cosas Se podría Quizás Haber hecho De otra forma También Bebe mucho De la broma Asesina Este Joker Pero Obviamente Es mucho mejor La broma Asesina En cuanto A la música De Ildur Wanadotir Lo he tenido Que leer Porque Es bastante Complicado El apellido Pues es una música Que bueno Pues que está presente Que crea algo de ambiente Pero que tampoco Es tan importante Pero es que Hay muchas cosas Que a mi me sacan De la película Por ejemplo Una persona Que está En ese estado Pues En lo de Por ejemplo En lo del club De la comedia Este Que se inventan Ya A legua Se ve Que no está bien De la cabeza Se pone a reír En el escenario Pero que a la gente Como que le da igual ¿No? El tema de las pastillas A lo largo de la película Se supone que está tomando pastillas Pero él Tiene sus problemas Igual Y a mitad De la película Te dicen Que tiene que dejar De tomarlas Porque Bueno Para meter la pollita Política típica De que ya no dan Los recursos De que hay recortes Y que pues ya no pueden Facilitar esas medicinas Pero es que no le afecta Es decir Desde el principio De la película Vemos a Este Joker Con los mismos problemas Hacia el final Se le acrecentan más Pero De hecho Su problema De la risa Como que va desapareciendo A lo largo que se va Convirtiendo Del Joker No entiendo muy bien Lo de las pastillas Realmente No hace ningún efecto En esta película Y Me gusta La parte A partir de que Es cierto que Reconozco al Joker Una vez Se carga A su compañero Ex compañero De trabajo En su casa Ahí si Porque ya Lo ves como Más desquiciado Cuando ya Se pinta Para ir al programa Lo de las escaleras La verdad es que me ha gustado He leído críticas De gente que no le ha gustado La escena de la escalera Bailando Y yo creo precisamente Que esa escena Es muy importante Y que Está muy bien integrada Al tema del baile En este momento Él ya se hace llamar El Joker Lo dirá después Pero él ya Pues eso Se hace Comprende quién es Por así decirlo Se acepta Ese estilo maníaco Y le gusta Y lo celebra Pues así Y ahí anda al programa Pues bailando Que es algo Que también hace bastante En su trabajo Pero es cierto Que otras escenas De baile Pues no las veo Cuando hace ese baile En el baño Pues es como No me interesa Esto Tiene escenas Que yo no hubiese No hubiese puesto Y la verdad es que Dura 121 minutos Pero yo creo que Con menos duración Esta película Hubiese sido algo mejor Que como digo A veces se me ha hecho Bastante pesada El tema del final Tengo Sentimientos encontrados Digamos que Toda la trama De los Wayne Me parece bastante forzada Aquí pintan a Thomas Wayne Como un cabrón Cuando realmente Creo que no es así Pero en fin Pintan a Thomas Wayne Como si fuera Un cabrón Al principio te dicen Que Arthur Y Bruce Wayne Son hermanos Cosa que Todos Previsiblemente Bueno Yo por lo menos Si que Intuía que eso No podía ser así Después ya se revela Que no Que era cosa de la madre Que estaba toda loca Que lo adoptó Y no sé qué No sé cuántos Aquí también hay otra incoherencia Pero bueno El tema de los Wayne Pues eso Me parece bastante Forzado Primero porque a Thomas Lo tratan como eso Como si fuera un cabrón Y después porque Por edad Veo Muy imposible Lo que han hecho Sobre todo el final Me parece genial Que unan A Bruce Wayne Con Joker De alguna forma Y en el final Vemos como Digamos que el Joker Se alza Ante ese grupo De manifestantes Que de repente Lo adoran de golpe Por haber matado A tres ricos Que trabajaban con Wayne Bueno Bastante facilito Pero bueno Y en ese momento Que él se alza Los padres de Bruce Wayne Pues son asesinados Por X Una persona random Que forma parte Del séquito nuevo Que se ha creado Joker En dos días Vale Pero es que Temporalmente Me refiero A el tema de edad Es 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 imposible Está super forzado Cuando El Bruce Wayne Que vemos en esta película Se convierta en Batman Joker ya estará En el asilo Porque la edad del Joker Y la edad Y la edad de Bruce Wayne Pues no compatibilizan Absolutamente nada Entonces creo que No entiendo Por qué tienen que forzar Meter A los Wayne En este asunto O meter esa escena De la muerte De los padres De Bruce Wayne Cuando Es que Es imposible Que cuadre Yo Supongo que si hay una secuela No aparecerá Batman Porque Cronológicamente Es imposible Y si aparece La van a liar mucho más Entonces Casi hubiese preferido Que se hubiesen olvidado De Thomas Wayne Y que hubiesen hecho Un Bruce Adolescente Igual que el Joker Está empezando a ser el Joker Que ese Bruce De esta película También estuviese Empezando a ser el Batman Aunque no aparezca Como Batman Simplemente Como Bruce Wayne Y La rabia esa Que le tienen A Thomas O sustituir Por ejemplo Las cartas Que le envía La madre de Alfred A A Thomas Pues De Arthur Perdón A Thomas Pues Sustituirlas Y enviárselas A Bruce Y que haya cierta rabia Por Bruce Por eso Porque eres el rico Y yo que eres el pobre Pero lo de los padres Lo veo muy cogido Por pinzas Muy forzado Que me gusta Que lo unan Pero creo que No está bien unido Y ya digo Temporalmente Por la edad Entre Bruce Y Joker No cuadra Absolutamente nada Y Me sacó bastante Lo que he comentado Por ejemplo De lo de la madre Que está loca Y tal y cual Como es posible Que el Joker Que Arthur No recuerde Que ha sido Que ha sufrido abusos Por parte De su padre O su padrastro Como es posible Que no recuerde Que su padre Lo tenía atado A un rayador Como es posible Tantas estas cosas No Hay cosas Que me sacan Mucho De la película Os juro Que cuando fui A verla Dije Bueno A lo mejor Es una buena Película Y termina Gustándome Y tal La película No me parece Mala Me gusta Pero no No la veo Para tanto Como mucha gente Que Que ha mojado Braga Por así decirlo Con cada Escena Que aparecía En esta película Para mi Es una película Normalita Ya digo Si no fuera Por el gran Joaquín Félix Que lo hace De maravilla Y por algunas De las escenas O planos Que tiene En cuanto a guiones Es una película Muy normal Ya se ha visto Antes Pero no se llamaba Joker Y quizás Eso Es lo que hace Que mucha gente Lo adore Hay mucha gente Que cualquier cosa Que hace DC Igual que hay Mucha otra gente Que cualquier cosa Que hace Marvel Ya es un 10 Y no Ni Marvel Hace cosas de 10 Ni DC Hace cosas de 10 Y en este caso Pues para mi No lo es Poco más Poco más A destacar Lo que he comentado De las incoherencias Y tal En cuanto al doblaje Que ya sabéis Que el doblaje No lo suelo tener en cuenta A la hora de la nota El doblaje No está mal Y agradezco Que en algunas escenas Su risa Se haya mantenido La misma La risa original De Joaquín Félix Aunque es cierto Que en otras Cuando tiene que Cuando intercala risa Con hablar Si que está doblada La risa Y se nota un cambio Abismal Y eso también Sin querer Como que te fastidia Un poco la experiencia Lo mismo que el tema De las letras Hay escenas En las que los periódicos Están traducidos Al castellano Y otras escenas En las que no Los mismos periódicos Entonces Es como Joder Ese cambio Fastidia un poco Y bueno Poco Poco más Que decir La relación Entre la chica Es bastante surrealista Ya lo he dicho antes Pero se debe venir Que es falsa Al final Prácticamente Pues todo lo que Él vive Es falso La violencia No la he visto Tan Tan fuerte Ni tanto Como para decir Que Cuidado a la gente Que vaya a verla El vandalismo Que hay Al final de la película Es A ver Se ha visto Se ha visto también En otras películas Es que tampoco veo Que sea algo Que Y en otras películas Tampoco han avisado De tanta violencia O lo han anunciado Así Y en la vida real También hay cosas así Barcelona ha estado En una situación No igual Pero algo similar O sea que Quiero decir No Hay cosas que Que no De verdad Que me encantaría Que en En los comentarios Me dejarais Vuestras opiniones Con respecto A esta película Con respeto ¿Vale? Que respetéis Lo que yo he opinado Sobre ella Y me gustaría Que me explicarais Si considerais Que es una obra maestra Los motivos Por los cuales Es una obra maestra Yo ya voy a pasar A dar la nota De esta película Y mi nota En este caso Es Un 6 Un 6 y medio Y mis motivos En resumen Son Estos Lo mejor de la película Es Joaquín Félix Y algunos de los planos Y la dirección fotográfica El resto La película Es bastante normalita Es un guion Que ya se ha visto antes Repito Tenéis que ver Taxi Driver Y tenéis que ver La broma de Asesina Si juntáis Estas dos películas Tenéis una mezcla Similar al Joker Eh La música Es básicamente ambiental Tampoco es que aporte mucho Ni tiene un temazo Que digas Este es el tema del Joker Y Se me hace algo lenta Se me hace algo aburrida En algunas escenas Creo que tarda mucho En contar ciertas cosas Con menos tiempo Se podría Haber contado Además de algunas incoherencias Como lo que he contado De Bruce Wayne Eh La escena final Y demás Eso no quita Que el final me haya gustado Pero me gusta el final De la parte del Joker O sea La parte del Joker Desde que mata A su ex compañero de trabajo Hasta el final Mola Porque sí que es verdad Que ahí reconoces Al Joker Que podemos encontrar En cómics Pero Eh Antes de eso Es una película De una persona Que sufre una enfermedad Y que poco a poco Esa enfermedad Va avanzando Y que la película Pues le va poniendo Pues sus Tramas dramáticas Para que esa enfermedad Avance Más rápidamente Pero por lo demás Es eso Joker Tenemos Ese tramo Ya está Y bueno Pues mi nota Es un 6 Más tirando Al 6 y medio Y hasta aquí Llegamos hoy Esta ha sido mi crítica Sobre la película De Joker Como dije Durante la crítica Pido respeto Para aquellas personas Que no opinéis Como yo Esta es mi opinión Totalmente personal Y totalmente Neutral Así que Creo que No merezco Que nadie Venga aquí a insultar Y el que insulte Pues obviamente Será bloqueado De este canal Ahora me gustaría Que me dejarais En comentarios Vuestra opinión Sobre esta película Sobre la película Del Joker Si pensáis Que es una obra maestra Como muchísima gente O por el contrario Veis que es una película más Y ya está Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dele a like, comparte, suscríbete Y da a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!